Y como ya estamos en el horario y tenemos harto trabajo y contenido que ver hoy, vamos a dar inicio entonces a este seminario que hemos denominado Khan Academy, herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de matemática. Este seminario está realizado por Costa Digital con el apoyo del Grupo Ducat para los profesores de matemática y otros profesores también interesados en contenidos de matemática de la red de la Fundación Ira Raza. Ya esta es la tercera sesión, como decía, en la primera sesión vimos cómo se usa Khan Academy, en la sesión dos vimos cómo incorporar esta herramienta con el trabajo con los estudiantes, y en esta sesión vamos a ver cómo es el acompañamiento y evaluación del aprendizaje con esta herramienta. Así que dejo a Jaime Rodríguez, director de proyectos de Costa Digital, que nos ha acompañado ya en estas tres sesiones y vamos a comenzar Jaime con algunas consultas para ver cómo les ha ido a los profesores con esta herramienta, ¿verdad? Perfecto. Sí, hola Angélica, mucho gusto en saludarte, buenas tardes a todos los profes y profesoras que están conectadas en este momento a esta última sesión, que como bien tú planteabas, va a tratar sobre un tema muy relevante, muy importante, como es qué hacemos con toda la información, con todos los datos que nos proporciona la plataforma para el acompañamiento de los estudiantes. Este es el tema de la sesión de hoy, tomando decisiones didácticas basadas en datos, y la idea es que repasemos primero brevemente lo que vimos la vez pasada, cómo usar Khan Academy como profesor. Si ustedes recuerdan ya con este perfil, la primera sesión, estuvimos viendo Khan Academy en general y cómo los estudiantes lo ven, lo usan y lo visualizan. La semana pasada estuvimos viendo Khan como docente, vale decir, cómo yo ahora puedo crear mi curso, agregar a mi estudiante, configurar mi aula para poder hacerle un seguimiento a los estudiantes respecto a lo que están haciendo, etc. Y entonces hoy día vamos a repasar brevemente eso, vamos a ver cómo se toman decisiones didácticas basadas en datos, vamos a revisar todos los informes, reportes que tiene Khan y la información que les provee para que ustedes en función de eso puedan ir tomando algunas decisiones estratégicas respecto de cómo llevar el proceso de aprendizaje con su alumno. Y bueno, y vamos a ver también cosas técnicas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de las tareas, asignar tareas, ver el avance de las tareas, administrar las tareas, ver toda la reportería que tiene el sistema es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Y bueno, la primera pregunta precisamente tenía que ver un poco con saber cómo le ha ido en esta semana, si han tenido oportunidad de usar la plataforma, si algunos han podido seguir trabajando con sus estudiantes o algunos se han incorporado al trabajo con los estudiantes. Entonces ahí Angélica nos va a ayudar lanzando la pregunta, ¿verdad? La primera, que tiene que ver si han trabajado con Khan Academy durante la realización de este seminario. O sea, han tenido oportunidad como docentes de usar Khan Academy como un usuario durante este tiempo. Y la segunda pregunta, bueno, perdón, aquí están los resultados, los podemos ver enseguida. Efectivamente, más profesores han estado trabajando con Khan Academy respecto a lo que teníamos la semana pasada. En términos porcentuales, ya el 40% está usando la plataforma, o la ha usado de alguna manera, hay otro porcentaje que todavía no la utiliza. Bien, porque era parte del proceso de aprendizaje, la invitación era que pudieran ir utilizándola durante el desarrollo de estos webinars. Así que bien, porque se han ido sumando profesores al trabajo con la plataforma. La segunda pregunta era con los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes han estado o han tenido la oportunidad de, con sus estudiantes, en este trabajo sincrónico, cuando se pueda hacer sincrónico, invitarlos a trabajar con Khan Academy o trabajar directamente con Khan Academy y con ellos? En cualquiera de las modalidades que hemos visto en el curso, porque vimos que uno puede usar Khan Academy como apoyo, o sea, si lo usaron en una clase sincrónica con su alumno para mostrar un ejemplo, un ejercicio, mostrar un video, es una forma de utilización de Khan. Si es que le han pedido que lo usen directamente, también es válido eso para que trabajen en la plataforma. Y ahí la respuesta que tenemos acá, en base a las personas que alcanzaron a contestar, es que un 13% nos mantenemos casi en el mismo porcentaje la semana pasada. Estamos casi en el mismo porcentaje la semana pasada de los profesores que han podido usar Khan con su estudiante. Y eso puede tener varias lecturas y durante esta sesión las vamos a ir mirando y vamos a ir. Bien, pues, gracias por sus respuestas. Nos permiten ir orientando y ajustando lo que vamos a ver hoy día. Y precisamente lo primero que teníamos para ver hoy día y para compartirlo hoy día era un breve repaso, una breve revisión, respecto de Khan Academy como docente, que fue lo que vimos la vez pasada. Y me voy a volver al navegador. Voy a salir de la presentación para mostrarles brevemente el navegador y lo que estuvimos viendo. Y bueno, veíamos que primero cuando uno ingresaba a Khan Academy con su cuenta, lo primero que tenía que hacer era, para irse al perfil del docente, era en el menú que tenemos de navegación, ir a la opción panel de profesor. Esta es la opción que nos va a permitir trabajar con Khan Academy en el rol del docente. Y por lo tanto, poder hacer el seguimiento y ver todas las métricas respecto al trabajo que están haciendo nuestros estudiantes. Vimos también la vez pasada que en el panel del docente yo puedo ver todos los cursos que tengo creados, ¿verdad? De hecho, la semana pasada creé este curso, FIRA, que tiene 56 estudiantes que se matricularon, ustedes mismos la semana pasada se matricularon en el NEC. Puedo ver todos los estudiantes que tengo asociados a todos estos cursos, y acá yo puedo ver todos los alumnos que están asociados y a qué cursos están asociados. Y acá yo también los puedo administrar, los puedo eliminar, los puedo dejar de tutorizar, los puedo cambiar de curso, etc. Y en la sección recursos vimos que hay unos materiales, cursos de capacitación, ejemplos de buenas prácticas de Khan Academy que les pueden ser útiles para ir viendo cómo pueden utilizar la plataforma. Si se recuerdan, veíamos que para poder crear un curso, uno iba a agregar clase, colocaba el nombre de la clase, en este caso vamos a poner FIDA2, y después, o si tenía Google Classroom, si estaba usando Google Classroom, simplemente importan su clase de Google Classroom y queda sincronizado automáticamente. Y después, para poder invitar a los alumnos a la clase, primero yo tenía que elegirle algunos temas, algunos cursos de Khan Academy, para que puedan trabajar matemática elemental, aritmética, pre-álgebra, álgebra. Ustedes elegían ahí cuál era el tema que le querían asignar, en este caso voy a asignar pre-álgebra. Y en función de eso, entonces, yo agregaba a los alumnos. Desde Google Classroom, compartiéndoles el link, si se recuerdan, yo la semana pasada les compartí el link de mi aula, y así ustedes se agregaron a mi curso automáticamente, o compartiéndoles también el código de la clase, o creándoles las cuentas, si eran menores de 13 años, uno les crea directamente las cuentas a los alumnos. Así que habíamos creado un curso, y después de crear el curso, habíamos visto que cuando yo ingresaba al sitio, o a mi curso, en este caso el curso de FIRA, que fue donde están todos ustedes matriculados, yo acá tengo la posibilidad de mirar un resumen, esto también lo habíamos visto la vez pasada, un resumen de lo que los alumnos están haciendo. Entonces aquí yo puedo ver quiénes de todos los que están matriculados en el curso de FIRA, durante esta semana estuvieron trabajando, porque acá yo puedo ponerle durante los últimos siete días, ¿verdad? O sea, durante la última semana, cuánto estuvieron trabajando, cuánto tiempo estuvieron trabajando, qué habilidades estuvieron trabajando, y en qué habilidades estuvieron, o presentaron algún tipo de problema. Entonces acá yo tengo que, por ejemplo, Katy ha trabajado 82 minutos, estuvo bastante tiempo conectada en la plataforma durante esta semana, porque recuerden que además estos son minutos efectivos, no son minutos cronológicos, desde el momento que yo he hecho la plataforma empieza a correr, sino que son minutos en que efectivamente estuve haciendo algo. Sheila estuvo muchísimo tiempo, estuvo 169 minutos, Tabita estuvo 131 minutos, entonces aquí yo puedo ver quién han estado conectándose, y quiénes no a la plataforma durante la última semana. Si yo quería saber específicamente, por ejemplo, Katy, en qué estuvo haciendo, bastaba con que pinchara, ¿verdad? Y pudiera mirar en qué estuvo, y aquí entonces puedo ver que estuvo del total de minutos, que estuvo conectado a la plataforma, estuvo 70 minutos haciendo ejercicio, y los otros 12 minutos, o estuvo viendo videos, o estuvo haciendo estas guías de actividad, y acá por ejemplo puedo ver que ella efectivamente estuvo viendo un video de instrucción a los números racionales, estuvo haciendo una guía de repaso de la propiedad distributiva, estuvo practicando factorización, la propiedad distributiva, y bueno, y acá yo puedo mirar absolutamente todo lo que estuvo haciendo, cuándo lo hizo, ¿verdad? Imagínense aquí, Katy se conectó el 10 de agosto a las 23, 27, estuvo de las 11 a la noche trabajando, aquí estuvo intentando, el sistema me reporta que tuvo algún problema, alguna dificultad con este ejercicio, hizo solo dos de cuatro buenos, que era entender la multiplicación por un múltiplo, que probablemente estuvo probando las ayudas, las pistas que ofrece el problema, por eso tiene algunos problemas con más ejercicios, pero bueno, lo interesante de esto es que yo, como les decía, en el resumen de actividad, puedo mirar lo que mis alumnos de mi clase están haciendo, en general, en términos de tiempo, de habilidades dominadas o trabajadas, y habilidades con problemas, y además, el sistema me permite mirar de cada uno de los estudiantes exactamente qué es lo que estuvo haciendo cada uno de ellos en este tiempo, entonces acá yo puedo mirar de Sheila exactamente cuánto tiempo estuvo mirando, y Sheila, por ejemplo, ha estado mirando más videos que haciendo ejercicio durante este tiempo, y acá puedo ver qué videos estuvo mirando, y en qué habilidades estuvo trabajando, ¿verdad? etc. Esto es por estudiante, la otra forma era que uno también podía mirar por habilidad, y entonces yo aquí simplemente elegía una habilidad de alguno de los cursos que yo tenía asignados, por ejemplo, en aritmética, los números negativos, aquí yo podía ver que en el número opuesto, quienes habían trabajado el número opuesto, quienes están intentando resolver los problemas, resolver los ejercicios, ahí me explica cuál es la métrica, una persona que esté intentando, significa que al menos tiene un 70% de aciertos en los ejercicios que está haciendo, pero todavía no logra el mínimo para pasar al rango familiar, que es cuando la persona tiene ya entre un 70% y un 99% de aciertos en los ejercicios que está desarrollando. Cuando una persona es competente, cuando todos los ejercicios los tiene con un 100%, lo ha hecho correctamente y sin pedir ayuda, que es lo importante, sin pedir ayuda, y los tiene dominados cuando además de hacer los ejercicios de nivel competente con un 100% de corrección, hizo la evaluación asociada con esta habilidad. Y tengo también gente que no ha hecho nada de esta dimensión, en este caso son 21 personas las que todavía no empiezan a trabajar esta habilidad, porque en realidad lo habíamos visto libremente. Entonces, habíamos visto que el resumen de la actividad es una muy buena forma, y de ahí vamos a entrar un poquito más en detalle con esto, de mirar y hacer seguimiento a lo que los estudiantes están haciendo, porque me permite mirar en términos generales cuál es la situación del curso. Y si tengo duda o necesito mirar algún caso de algún estudiante en particular, simplemente elijo ese estudiante y miro qué es lo que está haciendo y en qué está trabajando. La otra forma que habíamos visto de hacerle seguimiento al curso era por el dominio de las habilidades, el dominio del curso. Y en el dominio del curso lo que el sistema me propone es, yo puedo mirar por un lado lo que se denomina el posicionamiento, que en este caso yo no lo he habilitado, se los voy a mostrar hoy día, en el posicionamiento en el fondo lo que hacemos es que yo le propongo al alumno, mire, vamos a trabajar hoy día un tema específico, fracciones, vamos a trabajar ecuaciones con dos incógnitas, vamos a trabajar trigonometría, vamos a recular el seno, coseno, etcétera, el tema que ustedes quieran. Y yo le planteo a un alumno ese tema y lo dejo que trabaje libremente. Y en esta opción de posicionamiento lo que el sistema me permite es ir mirando, ¿verdad? Cómo los alumnos van trabajando y se van desempeñando en esa habilidad. Por ejemplo, acá yo les voy a decir, mire, vamos a trabajar geometría y yo se los voy a poner a todos los estudiantes de esta clase, a todos los estudiantes de este curso que trabajen en el tema geometría y que van a tener hasta el 30 de noviembre para completar todas las actividades de geometría. Todo lo que hay sobre geometría tiene hasta el 30 de noviembre para completarlo. Y creo esa meta. Le propongo una meta a mi estudiante. Y de ahora en adelante, cada vez que ustedes trabajen en geometría y yo me vaya en esta cuenta a mirar el posicionamiento, ¿verdad? Voy a saber exactamente en qué está cada uno y qué es lo que ha hecho y cómo va avanzando cada uno en este tema que yo les he propuesto. De ahí les voy a explicar un poco cómo se usa esto de posicionamiento porque en el fondo una de las formas de trabajar con los alumnos es poniéndole metas. Entonces, uno puede poner metas temporales, metas por contenido, por otro tipo de acción. Pero el posicionamiento les va a permitir a ustedes mirar sobre una meta específica el desempeño de su estudiante. Ahora, esos dominios o estos posicionamientos son respecto de una temática general. Por ejemplo, si yo pongo aritmética, entonces va a ser sobre todo lo que el alumno haga de sumas, de restas, de multiplicación, de división, de fracciones, de un conjunto de temas. En la opción avance de los dominios de los cursos, aquí yo puedo mirar ya la distribución del curso en general respecto de un tema en específico. Por ejemplo, acá voy a poner el avance en aritmética y yo puedo ver cómo está el curso completo en relación a aritmética. Qué porcentaje de avance tiene cada uno en cada una de estas temáticas. Por ejemplo, acá en aritmética el alumno que va más adelantado es Benedicto Vargas que tiene 17% de avance y después lo siguen Tabita, Sheila, Rosario y Martín que tienen un 5% de avance. Entonces acá el sistema me va mostrando el avance me dice mira, para aritmética el avance del curso es este. Tiene 55 estudiantes que no han hecho nada y tiene acá un estudiante que ya tiene menos del 10% y tiene entre el 10% y el 20% tiene un estudiante que claro en este caso es Benedicto. Si se fijan yo me ubico acá en la columna y me marca en negro todos esos 55 estudiantes y si me ubico en esta columna me marca ahí arriba en los nombres en negro el estudiante que está en ese porcentaje. Bueno, y esto para cada uno de los temas. Por ejemplo, acá hay números negativos. Interesante, ¿verdad? Porque aquí hay una mayor distribución. Tengo estudiantes que han estado trabajando los números negativos en distintas proporciones. Si quiero mirar esto es todo aritmética lo que estoy mirando si yo quiero mirar exactamente lo que han hecho con números negativos pincho el número negativo y el sistema entonces me muestra un reporte de los números negativos y me dice cómo se distribuyen. Entonces aquí yo sé que el número negativo Benedicto lleva un 50% ya de avance que tengo con un entre un 30 y un 40% a todos estos estudiantes a Leonel, Mariana, Rosario, Sheila, Maybe, Marlene, etcétera. Que tengo otros estudiantes acá que están entre un 20 y un 30 que tengo aquí estudiantes que están entre un 10 y un 20, ¿verdad? Martín, bueno, etcétera. Los que parecen ahí destacados. Pero bueno, en el fondo acá lo que tengo es una distribución de los estudiantes por curso y por tema de sobre el cual yo quiero ir mirando cuáles son los avances y los progresos. Solo quería terminar este breve repaso mostrándole que, por ejemplo, cuando yo elijo una temática, en este caso voy a mostrar una de preálgebra ahora, ¿verdad? Y cualquiera sea la temática que yo quiera analizar, por ejemplo, los números negativos, nuevamente vamos con los números negativos en el plano coordenada y quiero ver exactamente en esta habilidad cómo se distribuyen los alumnos, también yo puedo acá, ¿verdad? seleccionar y ver entonces quiénes son los estudiantes o puedo ocultar los estudiantes y solo mirar la cantidad de estudiantes para ir viendo su progreso o su avance. Ahí voy a poner el que me muestro el bastante. Eso era un poco lo que habíamos estado viendo la vez pasada, la cantidad de informes, de datos que ofrece el sistema es muy grande. Recuerden que por cada estudiante que yo pueda seleccionar, yo voy a tener un reporte personalizado de ese estudiante, por ejemplo, acá en el resumen de actividad, cuando él me muestra todo lo que están haciendo los estudiantes sobre cualquier estudiante que yo seleccione de este listado, por ejemplo, acá Jesús, ¿verdad? Entonces el sistema me dice todo lo que he estado haciendo, todo lo que he estado mirando, todo lo que he estado trabajando, el tiempo, los minutos, la cantidad de ejercicio, y acá tengo unos filtros, siempre vayan fijándose en esos filtros que me permiten buscar por fecha, por día, la información, me permiten buscarla por contenido, me permiten buscarla por tipo de actividad que el estudiante ha estado haciendo, por ejemplo, si yo quisiera ver que en este caso dice, ha estado 49 minutos en la plataforma y 27 en ejercicio, o sea, ha estado viendo 22 minutos de video, si yo quiero saber cuáles son los videos que ha estado viendo, bueno, puedo pinchar ahí video y me dicen que estuve viendo estos videos con relación de causalidad, nociones, entonces, fíjense los filtros porque le van a ir entregando información más específica también sobre lo que están trabajando sus estudiantes y le van a ir entregando información más detallada sobre su estudio. Acá mismo también ustedes pueden cambiarse de estudiante y mirar específicamente otro caso, otro resultado, por ejemplo, acá hay alguien que no ha estado trabajando en la plataforma, bueno, ahí ustedes pueden ir avanzando y viendo el reporte. Voy a volver a la presentación porque quería compartirles hoy día un tema que tiene que ver con algo que para nosotros es muy relevante como es el tema de la toma de decisiones didácticas antes de mostrarles o antes de pasar a la aplicación específica y mostrarles las funcionalidades de la plataforma para este tema. Bien, lo primero respecto de antes de seguir con esto, no sé si hay alguna duda, consulta sobre los informes, sobre los reportes, no sé, acá no tengo ninguna en el chat si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de seguir avanzando con este primer tema o con este tema, por favor. ¿Pueden levantar la mano también, Jaime, para que hablen por el micrófono? Como quieran, como les sea más cómodo, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, sí, o en las preguntas y respuestas, nos pueden mandar sus preguntas y respuestas, por favor ahí, si es que hay alguna duda, alguna pregunta. No tenemos nada. Está todo muy claro para eso hasta ahora. Excelente, muy bien. Bueno, de todas maneras después vamos dando la palabra, así que no hay problema. Bueno, yo quería partir, antes como les decía, de volver a la plataforma y mostrarles datos específicos del trabajo que vamos a desarrollar hoy día, contextualizando algunas cosas respecto de la toma de decisiones didácticas basadas en datos y la evaluación con Canacademy. Siempre una pregunta que nos hacen los profesores cuando trabajan con la plataforma es, bueno, ¿cómo uso Canacademy para evaluar? Y eso es un tema muy importante y hoy día es un tema crítico porque efectivamente la plataforma te entrega muchos recursos y mucha información para poder evaluar. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que en realidad el uso que ustedes le den a Canacademy, cada profesor lo define y lo determina en función de su realidad y de su contexto en el cual está desarrollando su proceso de aprendizaje. Pero fundamentalmente Canacademy sirve para desarrollar evaluación formativa y lo que se denomina desarrollar una evaluación que sea funcional para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser algo de lo aprendizaje que tiene que ser un proceso integral. La evaluación no es solamente la evaluación que el profesor pueda hacer del trabajo de sus estudiantes sino que también la que los estudiantes puedan hacer de su propio trabajo y la que los pares puedan hacer de tu trabajo. Entonces Canacadme te ofrece esa posibilidad. Le ofrece al profesor un conjunto de información sobre la cual puede tomar decisiones en este caso y calificar y evaluar el aprendizaje de un alumno. Al alumno le entrega mucha información sobre cómo va su proceso de aprendizaje por lo tanto yo también puedo auto evaluar mi proceso de aprendizaje y esa información socializada con el curso también sirve para que haya un proceso de evaluación colectiva. Entonces en la evaluación para el aprendizaje lo primero es considerar siempre que la evaluación no es solamente la que el profesor puede hacer del estudiante sino que también es muy importante la participación de los estudiantes en este proceso evaluativo y la plataforma te permite eso porque la información que uno está viendo como profesor el alumno la tiene disponible para su caso no la de su compañero sino que pero para su auto evaluación la tiene disponible con el mismo detalle con la misma precisión digamos que con la que estamos viendo para el profesor lo segundo es que para tomar decisiones didácticas y para poder evaluar necesitamos tener información tanto el docente como el estudiante y Kant te provee de una cantidad de información gigantesca de hecho desde ahí vamos a ver hoy día enseguida en el siguiente slide lo primero que uno tiene que decir cuando parte usando Kant y tomando decisiones didácticas con Kant es definirse por una sola estrategia para tomar decisiones y ver información porque si quiere empezar a ver todo en realidad se pierde es demasiada la información que tiene la plataforma demasiada la data entonces es muy fácil confundirse por lo tanto hay que tener información para poder evaluar para el aprendizaje y Kant te va a entregar toda la información que tú necesites de la información general a información específica particular sobre cómo un alumno está resolviendo un ejercicio o un problema por ejemplo lo otro es que en función de esa información tenemos que hacer algo y ahí es donde empieza la toma de decisiones didácticas y en función de esa información tenemos que empezar a ver bueno dónde está la fortaleza de los estudiantes y dónde están sus debilidades dónde los estudiantes están siendo exitosos y dónde están teniendo problemas para en función de eso ver entonces cómo lo apoyo a través de la plataforma o a través del conjunto repertorio de recursos que esté trabajando con mi estudiante y luego de identificar dónde están las fortalezas y las debilidades entonces yo defino un plan de acción que en el fondo significa simplemente que defino qué es lo que voy a hacer con esa información y qué es lo que voy a hacer con mi estudiante sigo trabajando en lo que tengo planificado o empiezo a personalizar el proceso o empiezo a utilizar otros recursos para complementar lo que estoy haciendo y apoyar aquellos aspectos más débiles o brechas de conocimiento que se están generando y finalmente y esto también es muy muy importante y yo creo que Canaí ofrece un repertorio de recursos muy grande también la plataforma a ustedes les permite retroalimentar a su estudiante entonces la plataforma per se entrega retroalimentación porque cada vez que yo voy desarrollando un ejercicio me dice si estoy bien si estoy mal me felicita me entrega puntos medallas pero la retroalimentación que el profesor pueda dar en función de la información que tiene disponible a su estudiante es crítica para lograr una reflexión sobre el trabajo que se está realizando vale es decir si bien es cierto como les digo la plataforma al estudiante le va a entregar puntos le va a entregar medallas le va a decir muy bien felicitaciones y le va a tirar chaya etcétera que lo está haciendo bien la retroalimentación que ustedes le puedan dar a su alumno va a ser muy importante no solo de la información que le entregue la plataforma sino que también la que ayude a reflexionar y a complementar el proceso de aprendizaje que han estado desarrollando y también retroalimentación para ustedes mismos en el sentido de ir mirando cómo es el progreso y el avance de su estudiante y en función de eso uno ir haciendo un análisis estoy conduciendo de buena manera el proceso necesito hacer algún ajuste necesito detenerme en alguna parte para seguir profundizando entonces hay mucha información hay mucho dato para desarrollar este proceso identificar fortalezas debilidades definir planes de acción y retroalimentar el proceso de aprendizaje después respecto a la toma de decisiones didácticas cuáles son qué hacemos así como la vez pasada yo les decía bueno cómo parten ustedes trabajando con sus estudiantes que yo les decía uno puede dejarlos libres que hagan lo que quieran en la plataforma o les puede asignar unas evaluaciones estandarizadas que sirvan como diagnóstico o puede hacer el trabajo específico sobre un tema que ustedes le asignan como una tarea con las decisiones didácticas y con los datos también hay muchas formas de partir utilizando y las cuatro formas que son más comunes de uso inicial de los datos son primero para hacer diagnóstico o sea analizo la información para saber cómo se distribuye mi curso respecto de un tema en específico cómo están sus conocimientos previos o cómo están logrando la adquisición de los aprendizajes en función de una temática específica en función de la información que me provee la plataforma diagnóstico usar para diagnosticar cómo están los alumnos respecto de un aprendizaje que voy a iniciar lo otro es usar la información los datos para hacer prácticas focalizadas si yo estoy viendo que mis alumnos estamos trabajando en fracciones y que en la actividad de convertir fracciones decimales o en la multiplicación de fracciones están teniendo problemas entonces los datos el sistema me los va a mostrar porque los alumnos van a estar con porcentajes bajos con rojos con que no han iniciado la actividad o que están en un desarrollo incipiente de la habilidad por lo tanto esa información me va a decir necesitas hacer una práctica focalizada en ese tema y asigno una tarea específica uno de ejercicio específico unos videos una guía lo que sea específicamente para ese tema entonces la otra forma de usar los datos es usarlo para focalizarse en un tema específico donde sus estudiantes están necesitando más apoyo o más trabajo eso está muy relacionado con la identificación de los problemas de aprendizaje porque la focalización puede ser al grupo curso o puede ser individual a los estudiantes ¿verdad? entonces yo me focalizo en los estudiantes más descendidos y con ellos un trabajo de práctica focalizada la identificación de los problemas de aprendizaje tiene que ver o dar respuesta más bien a un tema más general a un tema donde yo entonces trabajo y abordo el problema desde la generalidad del curso estoy mirando bueno acá en ¿verdad? como veíamos la vez pasada en este ejercicio de geometría donde tienen que calcular los ángulos interiores de un triángulo si veo que el 70% de mis alumnos están bajo un 70% del logro de las actividades de Kahn entonces me está dando luces que ahí hay un problema y que necesito reforzar trabajar practicar en esa vida y la otra forma de usar Kahn que es muy interesante es simplemente como un recurso motivacional ¿ya? yo vamos a hacer un ejercicio ahora uno cuando trabaja con Kahn en tiempo real o sea yo estoy aquí haciendo la clase y ustedes están en Kahn trabajando en las actividades que yo les voy asignando yo en tiempo real voy viendo sus resultados sus progresos quiénes están cuántos ejercicios están desarrollando cuántos buenos cuántos malos eso va ocurriendo en tiempo real entonces cuando uno hace una clase con Kahn y los alumnos cada uno está haciendo su ejercicio y uno proyecta cómo van avanzando eso es un motivador muy interesante para los alumnos porque los alumnos se preocupan cuando saben que se van a proyectar los resultados de hacer los ejercicios de buena manera de no equivocarse de pedir la ayuda para poder resolver la tarea de buena forma entonces usar Kahn para motivar en tiempo real es una muy buena forma proyectar los resultados es una muy buena forma de motivar a los alumnos involucrarlos en su aprendizaje bueno tipos de informes que uno puede elaborar con Kahn yo les decía Kahn en general les provee mucha información esa información básicamente yo diría que uno la puede procesar de distintas formas pero las formas más comunes y más significativas de usarla son para hacer informes de progreso para decir que ustedes sepan qué es lo que está trabajando cada alumno y en dónde está presentando ciertas dificultades el informe de progreso significa un informe donde ustedes van a poder ver el conjunto de habilidades que los alumnos están trabajando independiente que sean las que ustedes estén trabajando de acuerdo a la planificación curricular o sea otras que los alumnos han elegido de mutuo propio el otro informe que pueden hacer es del tiempo trabajado y entonces ir para su grupo curso definiendo cuál es el tiempo que cada alumno está destinando a Kahn de ese tiempo cuánto tiempo lo destinan a ver guías cuánto tiempo a ver videos cuánto tiempo a hacer prácticas y el informe del tiempo también es una buena forma de ir tomando decisiones respecto del trabajo con la plataforma y esta es la recomendación que yo hago para cuando ya uno tiene instalada la práctica del uso del Kahn que es el informe de el dominio de habilidades ¿por qué? porque finalmente un alumno puede tener 5.000 horas de Kahn Academy y puede estar o haber trabajado 500 habilidades distintas que en el fondo las habilidades son los contenidos las prácticas distintas de los temas pero no tiene ninguna dominada y si no tiene ninguna dominada significa que pese a todo el tiempo que ha destinado el alumno y todas las prácticas que ha hecho ese alumno todavía no ha aprendido lo que ustedes necesitan que aprendan por lo tanto el informe de habilidades dominadas o competentes también podría ser una categoría un poquito inferior pero que también da cuenta ya de un dominio de una habilidad es desde mi perspectiva el más importante porque es finalmente el que te demuestra que el alumno realmente sabe que ya domina ¿por qué? porque para llegar a ese nivel de habilidad dominada el alumno tuvo que hacer una trayectoria de aprendizaje en la plataforma que le significó pasar de un nivel inicial donde tuvo que hacer una serie de ejercicios 5, 4, 7 dependiendo la temática después tuvo que pasar a un nivel familiar donde tuvo que hacer otra serie de ejercicios donde no se equivocó para poder pasar a un nivel siguiente ¿verdad? que es ya el de competente donde logró el 100% de dominio de resolución de todos los problemas y en función de eso hizo una evaluación final que le dijo ya tú dominas este tema porque ha desarrollado un itinerario formativo con Khan Academy que te da cuenta de que tú dominas esa habilidad entonces hay muchos tipos de informes que provee Khan como les digo ustedes pueden mirar el progreso de sus alumnos qué está haciendo cada uno y cuál es el nivel de dominio en cada una de las cosas que está haciendo el del tiempo que es muy importante de hecho yo se los dije la vez pasada podemos tener alumnos trabajando mucho digamos y muy entusiastamente con Khan pero que no están aprendiendo Khan necesita tiempo necesita dedicación trabajo horas efectivas entonces el informe del tiempo también les va a dar luz a respecto de cómo va el aprendizaje de su alumno pero desde mi perspectiva el elemento crítico para la toma de decisiones didácticas tiene que ver con las habilidades que domina el estudiante porque finalmente lo que domina es lo que ha ido aprendiendo y entonces en función de lo que tiene dominado yo puedo saber dónde puedo seguir avanzando y qué cosas y las que no tenga dominada entonces qué cosas necesito que vaya reforzando y vaya profundizando en su aprendizaje algo fundamental crítico también con Khan esta toma de decisiones didácticas no es sólo algo del profesor uno tiene que ser capaz de empoderar de involucrar a los estudiantes activamente en su aprendizaje y la plataforma se los va a permitir por lo tanto la toma de decisiones didácticas no es solamente la toma que ustedes vayan a hacer con la información que les provee la plataforma sino que también va a ser las decisiones que va a tomar el estudiante con sus aprendizajes en función de la información que la plataforma les provee qué es lo que hago yo como profesor para que mis estudiantes se involucren más con su aprendizaje usando Khan Academy primero les tengo que pedir tiempo ¿verdad? pídale cierta cantidad de tiempo a la semana oye 10 minutos 20 minutos 30 minutos tiempo lo que ustedes estimen y consideren que es realista que los alumnos puedan alcanzar hacer pero pedirles tiempo y hacerles seguimiento a ese tiempo ¿ya? sin trabajo en la plataforma sin tiempo en la plataforma trabajando los estudiantes no van a lograr avanzar ni dominar nada por lo tanto una buena forma de empoderar a los estudiantes es pedirles tiempo una cierta cantidad ustedes definan cuánto y vayan gradualmente dosificando eso pueden partir por un número alto por ejemplo pueden decirle una hora a la semana y después se dan cuenta que ninguno logra una hora entonces bueno bajémoslo a media hora pero ahí vayan manteniéndose hasta que logren cierta cantidad o sostengan esa hora hasta que los alumnos logran ese nivel va a depender de un montón de factores conectividad etcétera pero tiempo es una primera forma de empoderar a los estudiantes lo segundo habilidades específicas ¿verdad? vale decir pedirle a los alumnos que sigan esta ruta de la plataforma si tú quieres aprender a trabajar cómo calcular los ángulos interiores de un triángulo entonces parte desarrollando primero la actividad específica en relación a ese tema mira específicamente los videos las guías las prácticas que hay sobre ese tema después que lo tengas visto mira la habilidad más globalmente cómo se calculan los ángulos de una figura y finalmente ¿verdad? bueno mira todo lo que hay de geometría que te pueda servir para lograr esa habilidad entonces trabajar por habilidad asignar esa meta de curso donde ustedes le dicen quiero que trabajen esto este tema en general es como la ruta lógica también para empoderar a los estudiantes más guiados más libremente cuando uno asigna tiempo puede ser hagan lo que quieran en la plataforma cúmplame con el tiempo con las habilidades van a ser algo específico y el tiempo va a depender de la habilidad y del conocimiento previo que tenga cada uno para poder desarrollarlo bueno y la tercera forma de empoderar a los estudiantes es con tareas específicas o sea ahí también es muy buena estrategia asignar tareas y específicamente asignar una actividad en la plataforma a través de lo que ustedes quieran lograr en su estudiante bueno finalmente ¿cómo defino una estrategia para usar los datos en Khan Academy? y aquí está lo que yo les decía hace un rato Khan te provee muchísima información sobre los aprendizajes de los estudiantes muchísima información de tiempo de habilidad de cantidad de ejercicios de cómo están respondiendo los ejercicios de dominio etcétera de un conjunto de datos ustedes enfóquense en una sola métrica para empezar ¿ya? no pretendan utilizar todos los datos para tomar las decisiones sino que enfóquense en una si la decisión es que ustedes se van a enfocar solamente en el tiempo perfecto enfóquense en el tiempo y estén permanentemente mirando la métrica del tiempo ¿por qué? porque con tanta información es muy fácil perderse con tantos datos es muy fácil perderse por lo tanto primero lo que yo les propongo es que orienten el aprendizaje de sus estudiantes desde esta métrica que ustedes van a estar mirando que es el tiempo entonces planifiquen sesiones y fijen metas o sea vamos a trabajar una vez a la semana y con Khan y la idea es que trabajen 30 minutos personalicen esas metas en base a los datos que ustedes tengan o sea si hay un alumno que tiene buena conectividad no tiene problemas domina tiene competencias tecnológicas a lo mejor puede trabajar más tiempo pero hay otros que a lo mejor tienen menos habilidad tienen menos conectividad entonces flexibilícenlo pero en torno a una métrica ¿ya? para empezar enfocarse en una métrica y haganse preguntas por ejemplo para definir cuál va a ser la métrica que ustedes van a utilizar y si esta métrica es el tiempo ¿verdad? por ejemplo ¿con qué frecuencia voy a trabajar con mi estudiante? ¿y con qué frecuencia voy a revisar los datos? también aquí hay un tema súper importante para ustedes con toda la cantidad de información uno podría estar horas y horas mirando Khan Academy entonces ustedes también ya voy a mirar los datos de lo que hacen los alumnos en Khan Academy ¿con qué frecuencia? ¿una vez a la semana? ¿dos veces a la semana? bueno la frecuencia que ustedes definan cumplanla y establezcanlo como un hábito entonces yo todos los viernes a las 3 de la tarde voy a conectar y voy a mirar lo que los alumnos hicieron durante esa semana en la plataforma ¿ya? en el fondo también con el tema del criterio ¿qué criterio voy a utilizar ¿verdad? para establecer estas metas de trabajo por sesión o por tiempo lo importante es que ustedes lo hagan el uso con la plataforma sea realista y partan no siendo muy ambiciosos ¿verdad? por eso enfóquense en una métrica el tiempo la habilidad los ejercicios la que ustedes definan y definan metas para esa métrica para el trabajo de los estudiantes y métricas para ustedes para revisar el trabajo de sus estudiantes y definan un criterio que ese criterio ¿verdad? les permite establecer esas metas y después en el desarrollo de la actividad entonces ustedes pueden ir modificando la meta o ajustando la meta en función de los resultados pero nunca se olviden comenzar por una métrica y ya vamos a ver por qué también y lo otro enseñen y orienten respecto de la comprensión y análisis de la información que proporciona la plataforma vale decir como les decía al principio el proceso de aprendizaje es un proceso donde el estudiante tiene que estar activamente involucrado para que ocurra un excelente profesor con una excelente disponibilidad de recursos concretos tecnológicos etcétera con una excelente práctica docente que al frente tiene un alumno que no quiere aprender no va a lograr que ese alumno aprenda si no logramos involucrar a los estudiantes no va a haber aprendizaje entonces aquí es muy importante en este caso con la información que provee CAN no solamente con los recursos con las actividades con los videos sino que con la información con los datos que provee CAN es muy importante que el alumno también se involucre en su proceso de aprendizaje y se haga cargo de su proceso de aprendizaje y para eso es importante que el profesor les enseñe los oriente respecto de cómo leen los datos de hecho les va a servir incluso para por ejemplo trabajar estadística del currículum la información que está en CAN datos del eje de estadística de probabilidad etcétera entonces enseñen a sus estudiantes a que primero lean la información y los datos que están en CAN y después hagan análisis de esa información para tomar decisiones respecto de su propio proceso de aprendizaje qué es lo que hice qué es lo que más me costó dónde tuve mejor el resultado qué es lo que más me gustó qué voy a hacer la próxima semana en función de estos datos que me está proveyendo son cosas que los alumnos deben ser capaces de hacer cuando empiezan a leer los datos que provee la plataforma no solamente las decisiones didácticas en este caso basadas en datos van a ser de ustedes en la plataforma sino que involucren a sus estudiantes en esas decisiones a partir de los datos que les provee y para eso muéstrale cómo lo pueden hacer con la información que está en CAN ¿ya? bueno y hay algunas preguntas que ustedes se puedan hacer respecto de qué voy a hacer para que mis estudiantes de manera individual y colectiva aprendan a reconocer su avance en la plataforma cómo los voy a guiar para que profundicen en el análisis de la información que está ahí ¿verdad? y no se queden solo con oh llevo 5000 puntos no los puntos aquí es parte de la gamificación pero no son relevantes para saber si realmente estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo ¿ya? para eso son otras las métricas que tengo que mirar entonces enseñémosle a los alumnos eso aparte como les digo de enseñar y hacer hacer los cargos de su proceso de aprendizaje aprovechamos también de enseñarles algo que tiene que ver con el currículum como es trabajo con datos estadísticas probabilidades y otras cosas del currículum de matemática eso no sé si hay alguna duda consulta alguna pregunta hasta aquí respecto de esto porque ahora voy a volver a entrar a la plataforma y les voy a mostrar ahora ya actividades mucho más específicas información más concreta respecto de lo que estamos de los temas que estamos viendo y que estamos trabajando a través del chat no tenemos preguntas Jaime no sé si alguien desea levantar su mano y que abrimos el micrófono si desea consultar o comentar algo al parecer está todo muy claro Jaime que bueno gracias por por la atención entonces y bueno y veamos entonces ahora el tema de los datos ya como les decía la vez pasada estuvimos viendo el resumen de actividad aquí voy y refuerzo lo que acabamos de mencionar respecto de bueno aquí hay una métrica básica a partir de lo que ustedes pueden comenzar a hacer los análisis y el trabajo con su estudiante cuánto tiempo el estudiante ha dedicado al trabajo en la plataforma y acá tienen la métrica cuántas habilidades el estudiante está trabajando y logra mejorar y acá tengo la métrica cuántas están sin progreso no están trabajando ahora yo también como les decía aquí en el resumen de actividad ustedes van a tener una visión general y aquí ya tienen una primera métrica con la cual trabajar con sus estudiantes que es general y reitero este concepto ¿verdad? porque esta métrica no necesariamente da cuenta de que el estudiante está aprendiendo algo o sea no porque voy a poner un ejemplo ¿verdad? Benedicto tiene 27 minutos en la plataforma versus en la última semana perdón estoy poniendo los datos de la última semana versus Sheila o Tabita que tiene 169 o 131 minutos Benedicto está aprendiendo menos que Sheila o Tabita ¿por qué? porque si yo me fijo después en las habilidades que ha mejorado en estos 27 minutos Benedicto ha mejorado 101 habilidades versus Sheila y Tabita perdón que la esté poniendo como un ejemplo pero estoy usando los datos de ustedes mismos acá versus las 29 habilidades que ha trabajado Sheila o las 49 habilidades que ha mejorado Tabita ahora el tema es que esto tampoco me dice por eso yo les decía estas métricas son generales sirven para orientar el trabajo pero no para saber si los alumnos están aprendiendo o no porque aquí me dice son 101 habilidades las que ha mejorado en 27 minutos súper eficiente claro pero si a lo mejor yo entro a mirar los datos de Benedicto ¿de qué me voy a dar cuenta? me voy a dar cuenta que ha estado trabajando sumas de un dígito conteo conceptos básicos versus Sheila o Tabita que tienen muchas menos habilidades con mucho más tiempo que tiene la plataforma pero han estado trabajando temas más complejos ¿verdad? de álgebra o de trigonometría o de otras temáticas entonces si bien es cierto las habilidades mejoradas si ya permiten un poco orientar más el aprendizaje de los alumnos y saber más del aprendizaje de los alumnos tampoco son datos tan útiles como para saber si realmente mis alumnos están aprendiendo o no respecto a lo que yo necesito ¿cuándo esto se empieza a poner más interesante? desde el análisis de los datos cuando yo les decía acá en el resumen de la actividad voy a poner los últimos 30 días ¿verdad? cuando en el resumen de la actividad ya no miro la actividad del alumno que esto podría ser activismo ¿verdad? en el sentido de que simplemente tiempo y cuánto está haciendo sino que cuando yo me voy a mirar las habilidades y en las habilidades yo me empiezo a mirar por curso por tema cómo estos estudiantes se van distribuyendo y voy mirando entonces que en fracciones ¿verdad? tengo una distribución del curso donde por ejemplo tengo alumnos que están trabajando en un nivel familiar la comprensión del numerador y denominador en un nivel competente no tengo ninguno todavía que lo tengo dominado y la mayoría no lo ha empezado a trabajar entonces cuando esto se pone más interesante en el análisis didáctico de los datos y cuando yo ya puedo empezar a tomar mejores decisiones didácticas cuando me decido por otra métrica que ya no es el tiempo o la cantidad de actividades sino que es la métrica de lo que los alumnos están aprendiendo que en este caso malamente en la plataforma le llaman habilidades pero en realidad son los contenidos que los alumnos están aprendiendo los temas sobre los cuales los alumnos están aprendiendo y entonces aquí verdad como les decía yo tengo la opción de ir y ver en los números negativos efectivamente que en números negativos en la recta numérica esta es la distribución que tiene mi curso y entonces aquí ya estoy usando otra métrica que es la métrica del contenido específico que me va diciendo la plataforma cómo mis estudiantes se van movilizando en ese contenido y cuánto están intentándolo cuánto están familiarizados con el tema cuánto están competentes y cuánto ya lo tienen dominado y entonces aquí se van produciendo cambios que son mucho más interesantes en el análisis porque por ejemplo al mismo caso que veíamos delante perdón que me siga poniendo de ejemplo chiquillos pero verdad Benedicto tenía 101 habilidades trabajadas pero por ejemplo en esta habilidad en específico que a mí me interesa Benedicto está competente todavía no tiene dominada la habilidad en cambio Davida que tenía menos habilidades y había trabajado más tiempo sí ya la tiene dominada entonces ahí ocurren y pueden ocurrir análisis interesantes para ustedes respecto de saber cómo su curso cómo sus estudiantes van adquiriendo los aprendizajes y van desarrollando los aprendizajes en función de los reportes que les va a proveer la plataforma y acá hay cantidad de información como les decía que ustedes pueden ir mirando y viendo y que les va a permitir tener este análisis yo lo que quería también hoy día mostrarles era el tema de las tareas porque también la tarea pone foco la tarea pone foco en el siguiente sentido yo como docente si estoy viendo que mis estudiantes están teniendo dificultad en un tema entonces yo puedo pedirle y asignarle que trabajen específicamente ese tema y hacer seguimiento específico de ese tema y ahí entonces nuevamente otra métrica que yo podría focalizarme es simplemente las tareas no me importa todo el tiempo que el alumno esté en la plataforma no me importa toda la habilidad que el alumno está trabajando en la plataforma mi foco es ver lo que yo le asigno si yo estoy en clase viendo un tema particular específico de vamos a poner acá uno de álgebra estoy trabajando con ello un tema específico de razones proporciones y por ejemplo estoy viendo acá razones equivalentes en el mundo real ese tema específico entonces ya no me importan los minutos que tenga la plataforma no me importan las habilidades que están trabajando solamente me interesa saber cómo están en este tema y eso se hace a través de las tareas como les decía en las tareas ustedes van a tener la siguiente opción primero asignar tareas ¿ya? ¿cómo yo asigno una tarea a mi curso? que es lo que voy a hacer con ustedes ahora bueno primero busco de dónde es el tema que voy a asignar por ejemplo quiero asignar una tarea de geometría después de geometría defino cuál es la unidad el tema específico de geometría sobre el cual quiero que ustedes trabajen entonces por ejemplo voy a decir que vamos a trabajar con la congruencia y dentro de congruencia en esta ruta lógica que tiene Cana Academy me dice mira para aprender congruencia tú tendrías que trabajar transformación y congruencia congruencia de triángulo teoremas relacionados con propiedades del triángulo y bueno yo hay una lección de trabajando con triángulo y acá hay un montón de otros temas digamos que yo puedo elegir entonces si yo digo ah ok entonces en geometría lo que yo quiero es trabajar congruencia de triángulos aquí me dice mira para congruencia de triángulo tengo todos estos videos tengo este ejercicio y tengo esta guía este artículo de repaso de la congruencia entonces yo a ustedes les voy a asignar ese ejercicio de determinar triángulos congruentes y una vez que yo he definido el tema voy aquí donde dice asignar bueno y si yo también le asignara que vieran el video por ejemplo voy a asignarle que vean un video corto determinación de triángulos congruentes ay perdón ahí bueno perdón esto es importante también se me olvidó acá uno puede revisar antes el material para ver si es adecuado para el nivel y para el curso entonces acá me muestra el video y si yo defino que este video es adecuado entonces lo selecciono lo mismo con las actividades si yo antes de asignar la actividad yo debiera revisar los ejercicios para ver si son adecuados o no para el nivel entonces pero bueno supongamos que ya hice ese ejercicio voy a seleccionar el tema voy a seleccionar el ejercicio el video etc y una vez que lo tengo seleccionado lo asigno aquí donde dice asignar y esto lo veíamos la vez pasada rápidamente pero ahora lo vemos con más detención entonces cuando yo asigno un ejercicio ¿qué es lo que voy a hacer? primero voy a definir si quiero que todos mis estudiantes tengan problemas y ejercicios distintos o si todos los estudiantes van a trabajar con las mismas preguntas los mismos problemas o los mismos ejercicios esto que uno lo define entonces ¿cuál es mi recomendación en este caso? cuando uno trabaja presencialmente lo mejor es que todos tengan preguntas distintas porque en el aula los 40 alumnos van a tener problemas de ejercicios distintos en el contexto que estamos ahora de distancia en realidad que todos trabajen las mismas preguntas es como la mejor recomendación digamos porque en realidad no están uno al lado del otro para copiarse para mirarse lo que están haciendo están todos trabajando en distinto tiempo en distinto lugar el material por lo tanto no hay problema que así sea de todas maneras yo les voy a proponer que hagan ejercicios distintos después acá defino a quién le asigno a cuáles de mis cursos le asigno esta tarea si yo tengo tres, cuatro cursos hago clases de matemática en los tres terceros medios y en los tres cuartos medios entonces aquí elijo a cuál de esos terceros y esos cuartos medios le asigno esta tarea en este caso se la voy a asignar a ustedes veíamos que esto yo se lo puedo asignar a todos los estudiantes del curso a los 56 estudiantes que tengo en el curso le voy a asignar esta tarea o lo puedo hacer personalizado y entonces si es personalizado yo aquí le digo a quién a Camila se lo voy a asignar se lo voy a asignar a Cristóbal se lo voy a asignar a Fabián entonces lo hago personalizadamente en este caso se lo voy a asignar a todos pero también pueden hacerlo personalizado y le pongo una fecha límite y la fecha límite es hoy y le vamos a poner aquí a las 17.30 horas y ahí está entonces bueno esto si ustedes quieren lo asignan directamente ahora cuando yo apriete el botón asignar a ustedes les va a aparecer en Khan Academy en sus notificaciones que su profesor le ha asignado una actividad su tutor le ha asignado una actividad o si quieren también lo pueden guardar entonces ustedes lo pueden dejar programado incluso el mes completo de tareas y las van liberando en la fecha que ustedes determinen aquí le dicen guardar y asignar más tarde y después cuando ustedes quieran la asignan si presionan asignar en este momento si es que ustedes están conectados a Khan Academy le ha llegado una notificación donde les dice que el tutor le asignó esta actividad entonces en tareas yo puedo asignar y asignar significa que para un tema específico del que ustedes quieran del que ustedes deseen trabajar el que ustedes quieran medir y que sus alumnos aprendan ¿verdad? por ejemplo vamos a redondear decimales y quiero que practiquen redondeo de decimales voy y le asigno redondeo de decimales a todo el curso FIRA a todos los estudiantes hoy día hasta las 5 y media y ahí está asignada esa tarea y ahí les llegó otra vez una notificación de una de una tarea que les asigne y después lo que tengo es la posibilidad de hacer el seguimiento acá en puntos yo voy a poder ir viendo qué es lo que ustedes están haciendo y cómo va su desempeño en esas actividades que van haciendo entonces aquí era lo que yo les decía hace un rato de la motivación al estudiante en tiempo real ¿por qué? porque si ustedes ahora entran a las tareas que yo le asigné y ustedes empiezan a hacer los ejercicios aquí en tiempo real el sistema me va a empezar a mostrar cuál es su porcentaje de logro en relación a cada una de estas tareas que yo le asigné por ejemplo yo la semana pasada le había asignado una actividad precisamente para la clase de hoy de ecuaciones con paréntesis entonces aquí yo sé quiénes hicieron la tarea y quiénes no y puedo saber de los que hicieron la tarea cuántos la lograron en un 100% y cuánto la tienen lograda y en el fondo en qué porcentaje la tienen lograda cada uno por ejemplo ¿verdad? 50% 75% 0% etcétera ¿verdad? entonces si me ayudan y están conectados ahí a Khan Academy y ustedes entran a las tareas que les acabo de asignar vayan contestando y en tiempo real vamos a ir viendo acá cómo se van reflejando los resultados de esa tarea que les acabo de asignar mientras ¿verdad? como les decía una cosa es asignar la tarea la otra es hacer el seguimiento y aquí venía esto de elogir una métrica en este caso estamos eligiendo la métrica de la tarea y yo miro solamente en relación a la tarea si tengo la mayoría del curso con un 100% entonces es una materia o es un tema que los alumnos ya más o menos manejan y dominan en el curso pero si yo estoy viendo que tengo un porcentaje importante de los estudiantes que está en rojo vale decir que tiene menos de un 70% de logro en la actividad ¿verdad? entonces algo está pasando con esa tarea y me tengo que preocupar de qué es lo que está pasando en este caso si ustedes se fijan si yo entro al 75% yo puedo ir viendo de cada alumno su reporte voy a usar el ejemplo de PAS del 50% PAS tiene un 50% de logro en esta tarea de ecuaciones con paréntesis si yo pincho sobre el el reporte de PAS ¿verdad? la plataforma me va a decir entonces que PAS hizo cuatro ejercicios me muestra ¿verdad? acá me muestra el último intento y el primer intento ojo esto es importante por cada alumno por cada tema que ustedes elijan la plataforma les muestra todos los intentos que el alumno hizo entonces si yo pongo el primer intento por ejemplo yo sé que PAS la primera pregunta aquí la voy a seleccionar que fue esta despeja la letra G ¿verdad? la contestó mal la primera pregunta la contestó mal contestó 2 2,3 ¿verdad? y aquí el sistema me dice que está mal la segunda pregunta que era este otro problema ¿verdad? también la contestó mal contestó 2 pero la tercera pregunta que era este ejercicio ya lo contestó correctamente y la cuarta pregunta también lo contestó correctamente entonces cuando uno hace el análisis de cada uno de los estudiantes no solo puedo mirar cuando el alumno si yo le pongo último el sistema demuestra todas las respuestas correctas del alumno porque finalmente para que el alumno pueda seguir avanzando en el problema y en el ejercicio tiene que responder correctamente si no se queda pegado se queda pegado el sistema no te deja avanzar si no logras ver la respuesta al ejercicio si yo le pongo primero entonces me va a mostrar las respuestas que hizo el alumno en los primeros intentos cuando se equivocó ¿ya? y en función de eso yo puedo ver ¿verdad? dónde está el problema del alumno y analizar su problema porque además la respuesta no es solamente la respuesta que el alumno me dio si el alumno por ejemplo utilizó en la resolución del problema la herramienta del ejercicio que es el lápiz y dibujó sobre ese ejercicio la solución del problema o sea escribió la solución del problema y siguió los pasos para la resolución del problema escrito en el computador en la pantalla aquí me muestra lo que el alumno juzgó entonces yo podría analizar cuál fue el procedimiento que siguió cuál fue la lógica que siguió cuál fue el teorema que aplicó y entender entonces si el problema está ahí en lo conceptual en lo procedimental en la comprensión de la pregunta que se le está haciendo etcétera y bueno y también el sistema me muestra las pistas y me dice mira esto era lo que son las pistas que utilizó para poder llegar a la respuesta o sea vio todas las pistas para poder alcanzar la respuesta correcta ¿ya? entonces ¿verdad? como les decía acá el sistema te muestra en el primer intento en el último intento siempre te va a mostrar las respuestas buenas en el primer intento te va a mostrar las respuestas malas y las respuestas buenas entonces es muy interesante esto porque acá uno puede hacer análisis de cuáles son las respuestas de los estudiantes y acá está la respuesta que él dio y después obviamente acá el sistema también te permite revelar la respuesta correcta que era dos y que en este caso no la consiguió el estudiante en ese primer intento bueno como les decía aquí es donde uno se empieza a volver loco porque hay tanta información que ya tiene que ir viendo cómo lo cómo va procesando y respecto a lo que les decía y acá estamos en tiempo real gracias Camila porque empezaste a contestar las preguntas Cristóbal Daniel excelente Leonel también Maybe ¿verdad? aquí tenemos algunos de los participantes Tati que están contestando y yo puedo ir viendo en tiempo real quién está trabajando o quién no está trabajando y entonces por ejemplo puedo ver Daniel estuvo redondeando decimales y tuvo problemas bueno puedo ir esto sirve como les digo como motivación a los estudiantes porque obviamente nadie va a querer aparecer ahí en una clase real con un resultado negativo van a querer aparecer todo en verde entonces el alumno trabaja y se preocupa en tiempo real pero acá yo puedo analizar de Daniel ¿verdad? su respuesta y como les decía en el último intento todas aparecen buenas pero si yo le digo el primer intento que me muestre entonces yo sé que él se equivocó en los cuatro primeros ejercicios y después logró responderlos correctamente y acá está la pregunta que se le hacía redondear 20 155 a la décima más cercana y contestó 20,12 y la respuesta correcta era 20,2 ¿verdad? y así vamos haciendo el análisis del problema y el ejercicio y vamos viendo en general cuál es la solución ¿ya? eso era respecto de las tareas y acá como les digo ustedes pueden ver en tiempo real los resultados Camila ya logró el 100% en el redondeo de los decimales felicitaciones Camila entonces ustedes pueden ir con esto como les decía ir mirando y analizando no solamente si los alumnos están cumpliendo o no están cumpliendo sino que qué están cumpliendo con qué grado de aprendizaje lo están cumpliendo etcétera y eso es muy muy positivo digamos para el proceso de aprendizaje y para el acompañamiento y la retroalimentación que ustedes pueden dar porque si yo veo que aquí Daniel tiene un problema bueno yo puedo en la clase presencial yo voy donde Daniel y le pregunto a Daniel ¿qué nos está entendiendo? y lo puedo ayudar en la clase virtual yo después le puedo mandar un correo a Daniel y preguntarle ¿tiene alguna duda? ¿necesita ayuda en algo? ¿en que está teniendo problemas? ¿le puedo recomendar otro ejercicio? ¿otra actividad? etcétera gracias por empezar a contestar muy bien en la actividad y bueno y lo último es ¿cómo administro las tareas? acá en la administración de tareas entonces yo voy a tener todas las tareas que he asignado el sistema me va a decir la fecha y la hora límite el día que yo asigné esa tarea se guarda delante cuando asignamos tareas yo les decía que uno las puede asignar directamente o las puede guardar si las guarda aquí voy a verlas porque estas son las tareas activas y acá está la guardada en este caso no dejé ninguna guardada pero si tuviera tareas guardadas aquí me van a aparecer guardadas entonces si quiero ahora asignar una tarea voy y el sistema me va a permitir a través de un botón asignar esa tarea guardada en la fecha que yo le indique entonces acá está las tareas activas y las guardadas y de las activas puedo ver fecha y hora límite cuándo fue asignada cuánto la tienen completa de todos los alumnos y puedo ver su reporte entonces por ejemplo acá ecuaciones con paréntesis tengo que 28 de los 56 inscritos en el curso ya la completaron si pincho sobre ese completado o le pido ver el reporte el sistema me va a mostrar entonces el resultado y me muestra el resultado para el curso completo ¿verdad? fíjense acá por ejemplo acá que le estoy pidiendo que para ecuaciones con paréntesis me muestre los primeros intentos esta pregunta que es la pregunta 3 ¿verdad? 4 alumnos la contestaron mal y 12 la contestaron correctamente ¿ya? y acá me muestra la respuesta ¿verdad? me dice mira 3 alumnos contestaron 4 un estudiante contestó 6 un estudiante contestó 4 perdón 4 partido por 5 y un estudiante contestó menos 8 después acá en este ejercicio ¿verdad? aquí tengo que 3 contestaron mal la contestaron mal la pregunta el ejercicio y 6 lo contestaron correctamente entonces 6 contestaron menos 3 2 contestaron 3 y 1 contestó 1 y entonces tengo para cada una de las preguntas el análisis por ejemplo esta la contestaron 4 estudiantes y esos 4 estudiantes 2 contestaron menos 2 y 1 contestó 2 esta diferencia se produce porque finalmente igual el sistema registra cuando ustedes contestan aunque sea con pista la respuesta de buena forma pero acá están todos los problemas que los estudiantes contestaron relacionado a esto por ejemplo estas preguntas que tienen 0 equivocada entonces estas preguntas todos los alumnos la contestaron correctamente la pregunta 11 esa toda la contestaron bien esa toda la contestaron correctamente la pregunta 14 ese problema todo lo contestaron o ese ejercicio todo lo contestaron correctamente entonces esto es muy muy interesante porque les permite como les decía ya en el análisis de las tareas en la administración de las tareas ya no solo ver por estudiante o la visión general del desempeño de los estudiantes sino que ir analizando las respuestas de los estudiantes y ver entonces dónde estuvo el problema ¿verdad? que pudieron tener eso lo pueden hacer desde el reporte o desde acá de esta opción que les da un gráfico ¿verdad? que les muestra entonces el grupo de estudiantes que estuvieron trabajando por ejemplo Benedicto hoy día a las 15.13 hizo los 4 ejercicios tiene 100% aquí yo puedo ver su reporte particular o ¿verdad? Alicia que hizo un intento no tuvo ninguna respuesta correcta 0% de hecho si ustedes quieren estos ejercicios o estos informes ustedes los descargan en este formato CSV que después lo convierten en el Excel ustedes pueden pueden descargarlo y hacer análisis después de los resultados ya detallados todos estos informes se pueden descargar ¿verdad? bueno y si finalmente yo digo en realidad no quiero que nadie hay una tarea que ustedes quieren eliminar aquí en acciones eliminan ¿verdad? pueden modificar la tarea cambiarle la fecha cambiar el número de alumnos al acercionar la tarea la pueden copiar o también la pueden eliminar la tarea finalmente voy a volver a la bueno eso era con los reportes con las tareas como les digo haciendo un resumen así muy breve antes en realidad de volver a la presentación e ir terminando el desafío de hoy día para la CAR te provee de mucha información de mucho dato y toda esa información es importante que sirva para tomar buenas decisiones didácticas y en ese contexto entonces lo que vamos a hacer es primero saber conocer toda la información que me provee tengo resumen de actividad donde tengo información general sobre el desempeño de mi estudiante ¿ya? tiempo habilidades que están trabajando habilidades donde están teniendo dificultades puedo también por habilidad mirar ese progreso en el curso más específicamente por cada una de las actividades de cada uno de los contenidos cómo se están desempeñando pero esta es una visión general en el dominio del curso puedo saber de todo lo que están haciendo mis estudiantes esta sería otra métrica si quiero la métrica general del tiempo de la habilidad me voy al resumen si quiero una métrica de todo lo que los alumnos están haciendo o sea una métrica general entonces voy a la métrica de avance y ahí el sistema me va a decir mira para cada uno de los temas que tú elijas esto es lo que cada alumno ha ido avanzando ha ido progresando y ahí les va a ir mostrando el informe por alumno de quién está trabajando qué está trabajando cuánto lleva trabajado y si quieren una métrica más exacta más precisa la tarea y ahí entonces ustedes a una tarea específica que ustedes le asignaron que quieren que sus alumnos practiquen van y miran específicamente cuál es el porcentaje de logro cómo están contestando cómo están trabajando el problema el ejercicio etcétera eso hay una pregunta dice tenemos una pregunta de Natalia Ramírez le voy a abrir el micrófono Natalia la estaba leyendo si Natalia preguntaba si en el caso en este caso los y las estudiantes tienen sólo una oportunidad en el fondo a ver el sistema en el fondo lo que hace es que cuando tú haces la serie de ejercicios Natalia efectivamente tienes una oportunidad si no la contestaste correctamente la contestaste con ayuda pero te la va a considerar mala pero tienes sólo una oportunidad ahora qué pasa como tú no logras en nivel cuando te equivocas no logras en nivel de dominio para pasar a competente familiar o dominado el sistema si tú quieres seguir progresando te va a volver a plantear ejercicios que no necesariamente son el mismo pero abordan la misma práctica que tú estás desarrollando o la misma problemática la misma temática que tú estás desarrollando entonces si bien es cierto en la métrica tú cuando tú tienes un ejercicio te da una sola oportunidad si es que tú te equivocas el sistema de nuevo te va a hacer practicar y ejercitar y resolver problemas sobre ese tema hasta que logres dominarlo esa es la forma que tú vas logrando superar los niveles ah super se me escucha bien ¿no es cierto? si perfecto no eres Natalia no 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 me acabo de dar cuenta de que ¿cuál es tu nombre? en el computador y lo debí haber desconfigurado Diego Diego Plaza de Marcelino Diego claro eso lo tenía ya sabido pero mi pregunta era más por esta revisión que se hace en vivo que yo podría incluso estar compartiendo pantalla y estar haciendo esta conversación más apuntada por la relación de como la ansiedad o el estrés que pueda producir el chuta ya y saber mi número me imagino alguien diciendo pero que profe no sé hubo un colega que dijo que pusiéramos atención con la notación de punto y coma con la diferenciación que acá se trabajaba con una y no con la que nosotros trabajamos normalmente me imagino alguien diciendo profe ¿puedo hacerla de nuevo? así como medio preocupado en ese caso ¿cómo funciona la aplicación? claro sí buena observación efectivamente depende mucho del grupo y ustedes son los que tienen que ir definiendo y tomando las decisiones respecto de cómo usan esto efectivamente ir mostrando resultados en tiempo real puede generar ansiedad puede generar malestar puede generar varias cosas en los estudiantes ¿verdad? porque a lo mejor ¿verdad? yo no logro aparecer ahí con un 100% no porque no esté trabajando sino que porque me cuesta porque tengo problemas de base para poder resolver el problema que el profesor me está pidiendo entonces por eso parezco con un porcentaje deficiente y en ese sentido el sistema como te digo ¿qué es lo que hace? tú cuando le asignas por ejemplo redondear decimales los alumnos van a tener que desarrollar una serie de ejercicios de redondeo decimales si tú hiciste esa serie de ejercicios y te equivocaste y te va a salir el porcentaje ahí 50% y lo quieres mejorar entonces tienes que volver a hacer esa serie de ejercicios ahora no va a ser el mismo problema no va a ser el mismo ejercicio te va a proponer otro ejercicio con el mismo grado de dificultad sobre el mismo ámbito numérico por ejemplo pero otro ejercicio no te ofrece la opción de que si tú te equivocaste en resolver voy a poner un ejemplo básico 2 más 2 y pusiste 5 no te da la opción de volver a corregir ese 2 más 2 sino que después te va a mostrar y 3 más 3 cuánto es y 4 más 4 entonces respecto a lo que estaba planteando ¿esto puede generar ansiedad? sí por eso ustedes tienen que ver cómo lo trabajan con sus alumnos cómo se comporta ansiedad adecuada o no mostrar los resultados en tiempo real a veces a los alumnos los motiva mucho otras veces los puede frustrar tienen que ver ahí cómo se cómo resulta esto pero es una cosa ¿el segundo puntaje reemplaza el primero? si yo vuelvo a hacer la corrida de preguntas sí pues te corrige te corrige este puntaje de acá y si lo hiciste después la segunda vez todo correctamente te va a mostrar el 100% no sé si hay alguna otra duda consulta alguna pregunta alguien que quiera tomar la palabra lo voy a mostrarle aquí Sergio Vera pregunta ¿cómo se realiza el posicionamiento? el posicionamiento ah ya el posicionamiento voy a volver entonces a la plataforma si alguien tiene alguna duda puede levantar la palabra y le damos el micrófono sí el posicionamiento Sergio creo que era verdad ¿sí? Sergio Sergio sí el posicionamiento es lo siguiente en el fondo es como ponerse una meta de un gran dominio para los estudiantes ¿ya? en CanaCademy recomiendan esta esta alternativa porque en el fondo como la apuesta es que el alumno aprende de manera autónoma entonces le dicen bueno si tú finalmente lo que quieres es que tu alumno aprenda de geometría establecele una meta que este en lo que resta del año va a aprender todo todo lo que tiene que saber sobre geometría entonces definele cuál es el curso o cuál es el tema que tú quieres que él aprenda entonces acá donde dice crear meta tú define ese tema y tú le dices mire yo quiero que todos mis estudiantes aprendan y dominen todo lo de aritmética que es la base sobre la cual van a construir todo el resto de su aprendizaje matemático por ejemplo ya sin que yo pensara eso entonces ok aritmética y le defino si es para todos los alumnos para un grupo de alumnos y defino una fecha y esto el 30 de noviembre al final cuando se termine el año escolar todos tienen que haber dominado y después le voy haciendo seguimientos a meta ¿verdad? pero acá en el posicionamiento en el fondo lo que yo hago es definir un gran tema de los temas que tiene Canacademy para que el alumno lo trabaje de manera independiente y yo lo que voy haciendo es ir haciéndole un seguimiento ¿verdad? general al grupo y voy viendo cómo van avanzando en relación a este gran tema pero los alumnos avanzan a su propio ritmo como digo el tema es general aquí van a aprender todo de geometría o todo lo que tienen que saber de geometría y una fecha amplia porque son muchos los temas que tienen que ver van a tener que ver muchos videos van a tener que hacer muchos problemas resolver muchas guías entonces le doy una fecha amplia para este trabajo y después yo voy a hacer un seguimiento a eso eso lo puedo complementar con tareas específicas si hay algo de geometría específico que yo necesito que practiquen bueno yo puedo ir y se lo puedo asignar como una tarea eso es independiente el trabajo con la tarea es independiente de hecho si el alumno ya la tarea que tú le asignaste ya la hizo en el ámbito del posicionamiento del dominio del curso entonces cuando tú le asignas la tarea y ves el reporte ese alumno ya va a parecer como que la tarea la tiene cumplida ¿ya? entonces no sé si te respondo la pregunta pero la idea del posicionamiento es esa proponer grandes temas que incluso uno podría decir a principio de de año ¿verdad? decirle al alumno este año quiero que aprendamos trigonometría y le pones trigonometría como un gran tema y que ellos avancen libremente en el proceso esto tiene que ver con el posicionamiento y el dominio del curso tiene que ver con la motivación para el estudiante en el sentido de que tú le das la libertad que él avance a su propio ritmo de acuerdo a sus intereses de acuerdo a sus posibilidades ¿qué es lo que hago yo? voy monitoreando si el proceso o sea obviamente no es dejar la tarea ahí y después del 30 de noviembre ir a mirar quién la logró y quién no uno tiene que ir mirando cómo va ese proceso quiénes van avanzando quiénes no ir orientándolo guiándolo conduciéndolo no sé si contesté tu pregunta Sergio pero espero que sí no sé si hay más dudas consultas preguntas bueno solo para terminar yo les quiero dejar algunas preguntas para terminar que tienen que ver con con algo de lo que hemos visto hoy día me extraña voy a hacer una confesión me extraña que nadie me haya preguntado cómo se puede usar Khan Academy para calificar porque siempre es una pregunta que nos hacen en los talleres donde los profes preguntan mucho bueno y cómo uso Khan Academy para calificar para poder calificar a mis estudiantes y esa es una de las preguntas que está aquí en la reflexión que les dejo planteada para que ustedes puedan trabajar y verlas después cómo usan la plataforma la primera pregunta tiene que ver con de qué manera la evaluación va a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje vale decir este trabajo que estamos haciendo con Khan Academy es un trabajo para reforzar los aprendizajes en matemática y ya sea que lo usen formativamente o sumativamente esto tiene que ser parte del proceso de evaluación del estudiante y de alguna manera el esfuerzo el trabajo que hacen en la plataforma de los estudiantes se tiene que reflejar en su evaluación insisto no necesariamente en la calificación pero sí en la evaluación del estudiante y cuando yo entregué feedback a mi estudiante o yo haga mis clases presenciales o sincrónicas con mi estudiante entonces yo recojo la información que me ofrece el sistema y con esa información apoyo ese proceso de aprendizaje ya sea definiendo temas que me doy cuenta que tengo que reforzar o temas donde puedo avanzar más etcétera la segunda pregunta que les dejo planteada para que ustedes la reflexionen la piensen es precisamente lo que les preguntaba y que me extrañaba que no me preguntaran que era como todos estos datos yo los puedo convertir en una calificación como toda esta información ¿verdad? pueden pasar de datos de información que sirven para calificar el aprendizaje ¿verdad? a un efectivo apoyo de personas en ese aprendizaje entonces aquí también hay muchas respuestas cada uno tiene que ir viendo su contexto tiene que ir viendo su realidad su curso yo insisto primero en que el trabajo de Khan Academy hay que reconocérselo a los estudiantes porque si no los chicos van a empezar a trabajar con la plataforma pero si ven que nadie les reconoce nadie se preocupa nadie está mirando lo que están haciendo dejan de hacerlo por lo tanto hay que acompañarlo y hay que valorarlo formativamente entregando feedback denotando que ustedes están mirando lo que ellos están haciendo pero también puede ser sumativamente y en la calificación hay tantas alternativas como forma que ustedes construyan la evaluación determina y entonces hay profesores que definen ¿verdad? por ejemplo que una nota del semestre o del periodo de tiempo ¿verdad? que ustedes definan es del trabajo en Khan Academy en función de las habilidades dominadas por ejemplo o en función del tiempo o en función de las habilidades que han mejorado entonces el que tenga más habilidades dominadas tiene una nota X o el que logre superar los 500 minutos tiene un punto adicional en una prueba o el que logra dominar más de 200 habilidades tiene un punto en la prueba ahí ya es la creatividad de cada uno yo la recomendación que les hago es que valoren ese trabajo y si lo pueden traducir de alguna manera en calificación háganlo porque eso de todas maneras va a movilizar y va a motivar a los estudiantes que se les reconozca el esfuerzo que hacen en la plataforma que es mucho es mucho cuando realmente se ponen a trabajar hay harto trabajo hay harto esfuerzo hay harto tiempo en esto valórenselo y reconozcanselo formativamente o con una calificación pero eso hay que hacer entonces aquí la segunda pregunta tenía que ver con eso cómo estos datos me sirven para calificar el aprendizaje de mi estudiante y para que realmente sea un apoyo en su proceso de aprendizaje y la tercera pregunta para la reflexión es cómo la retroalimentación se puede constituir en una valiosa herramienta de aprendizaje y aquí nuevamente lo mismo vale decir si yo trabajo con CAN pero nunca hago referencia al trabajo que están haciendo mis estudiantes en CAN ya sea en clase ya sea en una calificación ya sea en una reunión de apoderados incluso ¿verdad? en alguna instancia entonces se va perdiendo el valor de la herramienta por lo tanto hay que ver cómo voy a retroalimentar el trabajo con CAN todos seguramente tenemos recuerdos de cuando éramos niños a mí me pasó y esto lo compartió con mucha gente y a muchos nos pasaba que en la sala de clase la profesora de primero básico de segundo básico tenía como hacía como un ranking con una a mí me lo hacía con un avioncito y los alumnos que tenían mejores notas iban adelante iban más iban digamos el avión iba volando más lejos otros estaban más cerca dependiendo los desempeños y las tareas de cada uno uno puede decir si está bien está mal etcétera pero pero la forma de retroalimentar es muy importante pero más importante es hacer la retroalimentación con una cierta periodicidad con una cierta intencionalidad y en este caso tienen mucha información mucho dato para poder apoyar esa retroalimentación entonces definan cómo pueden convertir esta retroalimentación con estos datos en una herramienta valiosa para su para su estudiante y finalmente quiero pedirle que no hay más preguntas y todo creo que no hay más preguntas estoy mirando acá el no hay más preguntas Jaime sí estaba viendo todo acá no hay más preguntas así que entonces bueno finalmente aquí les vamos a compartir ahora una una pequeña evaluación queremos con esta pequeña evaluación que ustedes por una parte valoren califiquen el trabajo que de estas tres sesiones de webinar en las cuales han estado participando pero también queremos que nos cuenten cómo ven las perspectivas de trabajo con Khan Academy en su colegio y con su estudiante si piensan que los pueden usar o no si es que quieren usarla dónde necesitarían apoyo en qué los podríamos seguir apoyando ayudando etcétera creo que la información que nos pueden compartir va a ser muy valiosa ahí se ha compartido en el chat ¿verdad? el link para que puedan contestar y porque en realidad escribir este chorizo que aparece aquí no creo que sea muy productivo así que mejor vayan al link del chat y mientras tanto ¿verdad? ahí ya Angélica también compartió que los videos de las sesiones anteriores y esta sesión están en la biblioteca digital de la fundación también en la biblioteca digital de la fundación quedó publicada la articulación curricular de CAN de quinto a segundo medio para que puedan bajar los libros y los puedan ver y puedan usar esos recursos los libros están en PDF pero están activos los hipervínculos entonces basta que ustedes vayan al objetivo y pinchen en la actividad y se les va a abrir automáticamente en CAN la actividad así que son hipervínculos activos los que están en el PDF y nada pues sin más que que darle las gracias por su participación el interés quedo a su disposición ahí está mi correo para que me puedan contactar si tienen alguna duda consulta si necesitan algún otro material algún apoyo estamos a disposición quedamos atentos y nada ahí ya está la encuesta y además los micrófonos abiertos el chat abierto por si quieren hacer algún comentario tienen alguna pregunta lo que lo que deseen así es Jaime realmente muchas muchas gracias Jaime por estas tres sesiones creo que han sido como muy muy aterrizadas como ya hay mucha información como para que los profesores que no conocían CAN comiencen a utilizar la plataforma el video de esta sesión también lo vamos a subir a la biblioteca digital de la fundación así que para que puedan revisarlo una vez que estén trabajando con CAN también decirles que una vez que terminemos esta sesión se les va a desplegar el link para que contesten la encuesta como decía Jaime para nosotros es muy importante conocer qué les pareció este seminario y también cuál es su apreciación sobre la plataforma de CAN así que como ya no tenemos más preguntas y estamos en el tiempo vamos a dar por finalizada este seminario Jaime listo muchas gracias a todos un abrazo grande cuídense a seguir con el proceso educativo que nuestros alumnos nos están esperando y ojalá que nos veamos en una próxima ocasión y si van a usar CAN me escriben me cuentan cómo les va y si los puedo ayudar en algo ahí quedamos atentos así que muchas gracias a todos gracias Angélica a la fundación al grupo educar por la invitación y encantado de poder seguir ayudando y colaborando en lo que necesito un abrazo para todos y muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima actividad de Fundación Ida Razor que estén muy bien que estén muy bien y nos vemos en una próxima actividad Gracias.